La Esperanza Buscándola me la encuentro en cualquier lugar Así cambiaría mis penas por alegría Porque ahora que ella está ausente la quiero más Así le pasó a Calixto en una ocasión Diana en un barco pirata lejos se fue Y el pobre quedó sufriendo del corazón Y ahora yo estoy en la misma y no sé qué hacer Así le pasó a Calixto en una ocasión Diana en un barco pirata lejos se fue Y el pobre quedó sufriendo del corazón Y ahora yo estoy en la misma y no sé qué hacer Dime cuándo vuelve a aliviar mis males Dime cuándo vuelve a aliviar mis males Si algo me sucede Tú eres la culpable Tú eres la culpable mujer Si algo me sucede ¡Vamos, Pachorrieta! ¡A respuesta, moño! Ella se marchó sin darme la despedida Pero el mundo vive en constante rotación Que quita que me la encuentre en cualquier esquina Y entonces tendrá que darme una explicación Te marchaste igual que Diana sin darte cuenta Que yo quedé triste y solo con mi pesar Lo cierto es que la mujer no hay quien la comprenda Cuando uno las trata bien ellas pagan mal Te marchaste igual que Diana sin darte cuenta Que yo quedé triste y solo con mi pesar Lo cierto es que la mujer no hay quien la comprenda Cuando uno las trata bien ellas pagan mal Dime cuándo vuelve, no seas tan injusta Dime cuándo vuelve, no seas tan injusta Si algo me sucede Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa mujer Si algo me sucede ¡Vamos, Pachorrieta! Gracias por ver el video.